Si quieres aprender a hacer tu propio escudo de Taskmaster, quédate hasta el final del video. Para comenzar, deberás conseguir dos planchas de cartón gris, también llamado Industrial o Cascarón, de 1,5 milímetros. Luego vamos a usar el método CREA CONMIGO JCG. Esto significa que haremos una regla de cartón, un agujero en la punta y trazaremos una medida para el círculo. Este método fue el que hicimos con el escudo del Capitán América y Wonder Woman. Tomamos la regla y desde el agujero de la punta medimos 28,5 centímetros, lo cual trazamos en la plancha. Ya listo, lo recortarás. Una vez que el círculo esté recortado, trazaremos una línea del centro hacia la punta. Una vez listo, marcamos 1 centímetro a la derecha y 1 centímetro a la izquierda. No más, no menos, no seas Gil, y unimos al centro. Ahora una de las planchas la quitamos, solo vamos a trabajar con una por ahora. Y volvemos a agarrar la regla. Desde la punta marcamos 23,5 centímetros y hacemos un agujero y luego repetimos a 21,5 centímetros. Así, tomas tu escudo y a las medidas que colocamos trazamos las dos circunferencias. Entonces, tomamos un cúter, también llamado estilete o trincheta, y cortamos el primer círculo. Luego cortarás el segundo y lo sobrante que sería esto, lo desechamos. Como ves, ya cortamos el primer círculo, pero no el segundo. Y te preguntarás por qué. ¿Por qué? Porque así como ves aquí al lado, el escudo de Taskmaster tiene unas particulares líneas que debemos hacer y marcar antes de cortar. Ah, por eso. Ahora, no hemos hecho plantillas de estas, ya que sería gastar mucho papel, para lo que deberían imprimir. Así que hemos hecho este esquema en PDF que está en la descripción para que te puedas guiar. David se ha preocupado tanto por mí. Entonces tomamos un esfero, o un marcador, o un birome, como se diga en tu país, y lo marcamos a las líneas que está en el escudo. Les recomiendo primero imprimir la T, que sí está en la descripción en esa plantilla, la marcamos y así marcamos las líneas. Como ven, quedó así. Ahora sí cortamos este pequeño inicio sobrante. Las líneas las marcamos levemente con el cúter, así como puedes mover tu dedo levemente y suscribirte al canal para no perderte más tutoriales de todo el traje de Taskmaster, como el casco que ya hicimos. ¡Qué ofertón! Y otro ofertón es que voy a mandarle un saludo especial a Guido, también un saludo a Alessandro Julio Castro, un saludo también a mi queridísimo Petu Chimi, un saludo también a Alex Trujillo, a Master Edition, y un saludo también a Juan Cruz, un saludo para todos ustedes. Premio Nobel, Otto, premio Nobel. Pero volviendo al tema vuelvo a repetir, repasas levemente, no tanto, porque puedes cortar de más el cartón. ¿Quedó claro? Perfectamente claro y entendido. Una vez que terminemos retiramos el círculo que no nos sirve y pegamos estos dos círculos a la segunda plancha de cartón que les dije al principio. Esa plancha va debajo, para esto usaré pegamento blanco y las líneas que pasen por la plancha de abajo también las marcamos. Cuando apliques el pegamento blanco quedará algo así. Y ahora, antes de ensamblar el escudo para que quede cóncavo, hay que rellenar esa parte de aquí abajo. En imágenes y pequeñas escenas del tráiler se vio que atrás del escudo no sigue una forma determinada, así que lo que hacemos fue formar todas estas piezas sin un patrón definido. Y, como hay que unir esta parte para darle una forma cóncava, colocamos una pieza debajo que la tape y así sostendrá esa unión. Entonces, como dicen en Argentina, alto truco. ¡Qué trucazo, ¿no? Ustedes pueden realizar el patrón que quieran en el cartón, solo trazan un círculo en una hoja y lo van formando. Luego pegaremos las piezas al escudo y uniremos las uniones. ¡Qué mal chiste! Ahora imprimirás esta plantilla de la descripción. ¿Y qué métodos hay para imprimirla te estarás preguntando, querido espectador? ¡No me digas, no me digas, no me digas! 1. Si tienes impresora, imprímelas en hoja A4. 2. Si no tienes impresora, descárgalas en tu teléfono o PC. En tu celular, si la vas a descargar, también descárgate un lector de PDF. Y ve una casa de impresión y diles que te la imprima en hoja A4. Bien, dímelo. Y la pasas a cartón gris de 1 milímetro. La parte de abajo también la recubrimos con pegamento blanco. Pasemos a las agarraderas. Harás una de cartón y otra de fomits, también llamado goma eva. El ancho será de 6 centímetros. Y para el largo de la goma eva, usen todo el largo que venía predeterminado. ¿Y por qué usamos una tan larga? Te estarás preguntando, querido espectador. Porque si sigues esta serie de crear todo el cosplay y Taskmaster, sabrás que cosas como el guante o la armadura del brazo hacen que tenga más volumen. Por lo cual tendremos que usar tiras más largas. Así que pegaré dos goma evas juntas para darle grosor. Y una vez hecho eso, añadimos velcro a sus extremos. Luego repetimos, pero con una de cartón y sin velcro. Pero alto, alto. No vas a pegar la manija en cualquier lado. ¿Qué? ¿Cómo que no? Porque hay que seguir el patrón de la T y colocar las manijas de forma que queden correctas. Me guiaré con esta imagen. Y si tienen esta forma, es porque las manijas irán colocadas aquí. Y algo que va colocado aquí son los 10 segundos. Recuerda, esta sección totalmente gratis para promocionar alguno de ustedes dos. En este caso, De La Cruz nos dice... Hola Marcos, aquí te dejo mi canal de YouTube, donde subo D y props de superhéroes, películas, etc. Por favor, promociona mi canal de YouTube. Pues bueno, mi queridísimo Master Edition. Por acá podemos ver claramente tu canal de YouTube, que se los dejaré en la descripción del video. Y podemos ver que tienes un contenido basando justamente en lo que decías. Por acá tienes a... ¿Cómo hacer a Miss Minute de la nueva serie de Loki? Eso es bastante genial. ¿Cómo hacer la corona de Loki? ¿Los web shooters de Spider-Man? Bueno, tienes una cantidad de contenido genial. A ver, a mí me llamó la atención Miss Minute. Vamos a ver eso. Hola, ¿qué tal? Pues mis panas de YouTube, hoy les voy a enseñar a hacer a Miss Minute para los que no la conozcan. Es un personaje animado que... Así que bueno, ya saben, vayan a suscribirse al canal de Master Edition, que se lo dejo en la descripción, si les gusta este tipo de contenido. Chango, me convenciste. Después, Samuel Díaz nos dice, hola Marcos, muchas gracias por estos 10 segundos gratis, soy super fan. Bueno, me alegro que les sirva y que les guste. Y nos coloca una información del canal que dice, ¿alguna vez has sentido que solo tienes cosas viejas, como consolas viejas y desactualizadas para la época como la Xbox 360 o la PlayStation 3? Mientras otros tienen consolas de última generación con los últimos juegos. Pues, ya no te debes sentir así, ya que en mi canal llamado Super Mods 360 tiene la solución. Ya que en este subo mods de juegos para Xbox 360 y PlayStation 3. Para así tener todos los personajes de juegos que no están disponibles y demás, para que así nuestras consolas sigan estando al día en cuanto a juegos. Hasta el momento solo hay mods de Nimsur, pero próximamente habrá de nuevos mods sobre otros juegos. Así que esperen y miren este increíble canal. Mucho texto. Bueno, aquí les dejo el canal de Super Mods 360, que ya está a razón con los 300 suscriptores. Yo la verdad no sé mucho de las Xbox o las PlayStation 4, instalar Modpack y esas cosas. Pero si a ti te interesa esto, puedes suscribirte al canal de Super Mods 360. Incluso acá puso un aviso, es importante, se ve muy importante, así que después lo puedes ir a checar. Pero continuamos con el video. Mucho texto. Ahora, para el proceso de pintura, primero le daremos una capa de negro mate o negro brillante. ¿Por qué? Porque esto hace que los colores metálicos tengan mejor acabado. Datazo de Carbon Man. Datazo. Muy buenas gente de Instagram, estoy aquí a punto de pintar el escudo de Taskmaster. Voy a utilizar yo este rocior de pintura. Y pintura color plateada. Que este no es plateado aluminio, este es un poco más oscuro, lo cual es mejor. Así que pintaré todo esto en compañía de mi queridísima Cara Sorelle. Es hora de pintar. Me acabo de dar cuenta que al pintarlo la superficie quedó con unos granitos, entonces la lijé y voy a repintarla. Y si a ti te pasa, te aconsejo que mejor lo hagas así. Ahora vamos a pintar la T. Sí, 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 yo la pinté, pero la hice con acrílica y no quedó bien, así que lo haremos con aerosol. Para esto tomaremos cinta de papel y cubriremos todo. Así que, al ataque. Una vez listo, la sacamos de afuera, tomamos una pintura color naranja y nos va a quedar de esta forma. ¡Suscríbete al canal!